Este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájese los pantalones o en los pasadas brulear, preste medallas y aretes, anillos y pulseras también, somos patos, canalletes y nadie nos va a detener, bájense de frente a la pared, tírense al suelo, y no la hagan de tos, pues los podemos tronar, pues con la cuarenta y cinco, que le bajé a mi abuelo, si acaso parpadean la de hueso, les vamos a volar, revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí, esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir, ya esténse quietos, déjate temblar, no respiren, esa ruca, no se vaya a desmayar, callen ese niño, póngale una estopa en la boca, pues si nos oye a viernes, de volada, que nos debe venir a bañar, este es un asalto chido, se abre las carteras ya, no bájense los pantalones, pues los vamos a pasculear, los vamos a pasculear, los vamos a pasculear, los vamos a pasculear, ¡Gracias!